Joder Joder Corrí, ¿me corrí despacio o no corrí? No, estoy criticando la correa No, no, no No, es que corrí despacio o no corrí fuerte Me medí No, me medí, ¿estás loco? Esta van a ir atrás, estoy así Es que me ha hecho una corneta, lo sigo Se fue lento correndo Si coro rápido, si coro rápido Si corres rápido Un símbolo Una alfa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Saluda a la cámara ¿Estás pendida? ¿Estás grabando? Si ¿Saluda? ¿René? ¿Saluda? ¿Saluda, Juan? Que bien Pasáis todo el tiempo En la ciudad Stripe Están haciendo el punadito de este port? Tú sabes que este reino que voy a hacban Yo tenía unos Que se reflejaba Ni venía y se reflejaba así ¿No? Ñvamos a cesar Chicho Yo tampoco que como siempre estos zapatos son nuevas, asi que no me acostumbro la corrida, la caminada pajera pero nosotros un poco se bajaban al Dani ya ¿alguien allá? esta pegándole al neumático pasa güey pasa hay algo? no? le pegue a uno le pegue a uno devorado no se fue el rebote estan acá estan acá estan pegado al porton la granada la granada la granada la granada me Really? No le pegué, 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 a los dos, dale tú y, están ahí picados en la puerta, están pegando rebote, vean, vamos hasta el otro, debe estar en la puerta, sí, está en la puerta de arriba, no le pegué, no le pegué, no le pegué, va a subir el video después, ¿Está bien? Sí, sí. Está ahí, está ahí. Está en la vuelta todavía. Está en la vuelta. Se puede derecho el vaso, güey. Se puede derecho el vaso, güey. Se puede derecho el ángulo ahí. ¡Suscríbete! ¡De nuevo al mismo, de nuevo al mismo! ¡Se me la pegó bien guay! ¡De nuevo al mismo! Voy a llamar a Pablo ¡Vamos a salir dos! ¡Vamos! ¿De dónde pega el balín? ¿De dónde sale tu balín? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!